¡Suscríbete al canal! Pueblo, es que no recuerdo bien la historia, empezaron a pasar cosas muy extrañas y poco a poco vamos a ir viendo cómo era su novela y que hay cosas que se interconectan. Llegó una nueva partida, he estado solo probando si va bien el juego y comencemos. Preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería haberla. El misterio sin respuesta es el que perdura, el que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí. Comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Ví al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Bueno, deciros que Remedy es la empresa que ha creado Quantum Break. Es decir, un juegazo que lo he estado viendo a través de Ulis en sus streamings. Y de verdad que el juego me ha estado gustando. Está muy interesante. Lo único que si lo hubiesen hablado al español, yo creo que sería incluso más épico. Pero bueno, yo ahí no puedo elegir. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante me aguardaba allí. Este juego me lo he pasado solo una vez. Y me lo pasé en Xbox 360. Lo regaló mi mejor amigo Selvo. El juego me encantó desde un principio. Estuvo muy bien. Además, me lo pasé creo en el mismo día. Estaba enganchadísimo. Esto. ¿Crees que puedes tirar dosis de un flash? Y jugar con la vida de la gente. ¿Cuánto más te conviene para la historia? Pronto y final para ti. Ah, no, enseñarles. Venga, vea. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, así me gusta. Venga, venga, venga. Venga, también deciros que cada vez que se termina... ...una serie en el canal, si el juego, ya, si el juego que ha terminado no tiene DLCs, en plan como Bayes of the Infinite, y os gusta alguno de los que hice de la semana, en plan, ponía que dice que se viene a Ido Mine, que dice que se está al juego. Eso, lo decís varios, y seguís haciendo votaciones, que yo en verdad pido poquísimo, haría esa serie. No, en verdad haría la guía, ya que todos los juegos que he puesto, la mayoría me lo he reposado. No, no, no. No, no, no. No lo ve No lo ve Estaba atrapado No había escapatoria Se ha de verdad un mal rollo Pero flipa Daba el rollo La cabaña era una trampa mortal Tenía que salir Fijaos en esto Tom el poeta Ve hacia la luz Estás herido Deberías entrar en la luz Solo allí estarás a salvo Bien Muy bien Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que allí en del lago que llama Oga Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas platías Y a la par serenas Allí arrié mis velas 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 Significa que allí se sentó O por lo menos yo He podido ver ese significado Es decir que allí tuvo su hogar He entrado en tu sueño para enseñarte La oscuridad es peligrosa Ahora ella duerme Cuando ella la sienta también despertará No queda tiempo Solo puedo enseñarte lo más informante El autoestupista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puede seguir La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede ahuyentar la oscuridad Y hacerlo vulnerable de nuevo Ven la luz Dirige la linterna hacia él Y acaba con la oscuridad No Lo has hecho La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él controlándolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Toma coge la pistola Ahora vas a morir Una terrible oscuridad Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro de la tierra Bueno que les decía Me gustaría hacerlo en guía Ya que por lo menos desde mi punto de vista Esta muy interesante Es decir eso de que Eso de que sea una novela Que tu no tienes que leerla Sino que tienes que vivirla Tienes que ir sacando cada uno de los puntos E ir avanzando Para saber cual es el final Y como va evolucionando el personaje Incluso en todo Ay joder Tu camper de mierda Como decían que Podéis ir avanzando en la historia Y con el movimiento Si, si, venga Oh, vente la pila Oh, mierda Recuerdate A ver, eso les va molestando un poco Pero cuando se desifique es cuando le duele Cargare rápido También que el juego en si No es muy largo Entonces va a ser muy ameno verlo Uh, las bengalitas Esto es la polla Es como la granada De este juego Estas muerto Igual que yo De esta manera Estaba de un mes En un pequeño Que me ha quedado Una vez que me ha quedado Puedo seguir así eternamente. Más o menos me hace el camino. A ver, rápida, rápida, rápida. Chufra, chufra. No, 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 no. Está aquí. Alan, despierta. Chufra. Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo. Ya llegamos. Ya llegamos a Skull. Bienvenido a Brick Falls. En aquel lago. Allí a ríe mis velas. Pues ya tengo tanto esfuerzo. La verdad es que este juego es un poco simple. En la mecánica no evolutiva. Siempre es lo mismo. Pero a lo mejor es muy poco el arma. Y te atrapa. Si te gusta eso del suspense. A ver qué tiene que pasar y demás. Te pones un poco de reto. Este juego es perfecto para eso En serio, porque Bájate Se nota Sí, es pirata, que mola A ver, ¿dónde decía la tía? ¿Aquí? ¿No? Sí Bueno, está gracioso La fiesta del verano, ¿sí? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora Si me lo permite Por cierto, soy Batman Encantado de conocerte Sí, soy Alan Wake No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake Es un placer De hecho, soy un gran lector suyo Espero no pecar de presuntuoso Pero tengo un programa nocturno en la emisora local ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Maine Es que estoy de vacaciones De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo Seré discreto De todos modos De todos modos, si cambia de opinión No le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones Muy bien En un par realmente buenos Ya Creo que ya has hecho un amigo Qué tierno Vale ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry Sí Acabamos de llegar ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo Y me subo a un avión Para asegurarme de que os dejen en paz No, Barry Estamos bien Genial Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry Nos estamos instalando Vale, Al Luego te llamo para ver si estáis bien Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío Luego hablamos Yo también te quiero, Barry Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry Siempre puedo apagar el teléfono ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry Te manda saludos Alan, ya está Vamos, hay que volver al coche ¿Verdad? Es gracioso Porque lo de Remedy No hice alguna antipiratería que digas tú Hostia puta, nos va a costar Pero dije, vamos, vamos a ser listos Venga, perezoso Hoy disfrutas del servicio completo Ya he apañado todo Conduzco yo Y hasta cargaré con el equipaje Basta con que te metas en el coche Y disfrutes del viaje Era esto, sí Sí, vaya pedo Eh, fueron listos Y dice, no va a tener antipiratería que te juega Si, vamos a hacer que le salga un parche Ya está, no sé Me parece gracioso Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave Te recojo en 15 minutos Vale Alan, gracias por venir aquí conmigo Yo también te quiero Vete, me portaré bien Eso sí, por lo menos lo pide Un pirata Ya había olvidado que existían lugares así Pueblos donde todo el mundo se conoce Bienvenido a la Udyr Diner Hola, no sé si podrá ayudarme Estaba buscando... Señor Wake Alan Wake Cielo santo Soy su mayor admiradora Sé que se lo dirán a menudo Pero yo lo soy Es... Es usted muy amable Rose Rose Busco al señor Stucky Carl Stucky Carl Claro, señor Wake Debe de haber ido al servicio Volverá enseguida No me lo puedo creer Tengo todos sus libros Me dieron el recortable en la librería Cuando lo quitaron del escaparate Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale Bien está Vale, bruto Eh... ¿Veis el termo? Son... Son los coleccionables Pero luego no se enfade conmigo Si se enabora Por favor, hijo Necesito escuchar una canción ahora Coconut La número 6 De la gramola Una de 7 La pondría yo Pero... Se me han dormido Las dos piernas Tengo la circulación Que vamos No me fastidies Coconut otra vez Es lamentable ¿Y te dices rockero? Increíble Siempre hace eso Se atasca Hay que darle Un buen meneo ¿Qué? Y la verdad sí es Que... A eso me refería Eso es He muerto Y estoy en el infierno De la A ver, su cara está aquí Creo que estaba por aquí Ah, mira Para los que ya hayáis jugado O vayáis a jugarlo, ahora está ¿Hola? ¿Señor, está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago De acuerdo Le deseo una feliz estancia en la cabaña Pasaré más tarde para ver si todo va bien Y conocer a su esposa Insisto Gracias Da un poco de mal rollo a la tía Porque incluso se ve que lleva El hecho de luto Vale, enséñame a la caza del hielo No, no vais a dormir Adiós, gracias Misión cumplida La llave y las indicaciones Mi héroe Tengo unas linternas Por si acaso ¡Eh, espere! ¡Señora Wake! ¡Sus! ¡Tus llaves! El señor está aquí ¿Quién le ha de sorprender? Ahora lo de... ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela Estamos de vacaciones, Alice Me pondré a eso cuando volvamos a casa ¿De acuerdo? Vale Ya hablaremos más tarde Soy Batman y estáis en la KBF No me apetecía hablar de ello Prefería enterrar la cabeza en la arena Una de mis canciones favoritas Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito Pero hace mucho de eso Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra Desde mi último libro Y ahora el tiempo La noche va a estar despejada Así que no es que me traje de la gran ciudad Tal vez queráis mirar el cielo Y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas Esto se pone muy oscuro Pero ellas alumbrarán vuestro camino Qué bonito No, bueno Elegí la versión pirata Ya que es un dato curioso De que Remedy O siendo una buena empresa Que ha hecho un gran juego Como Alan Wake O como Quantum Break ahora Hayas puesto un parche Solo para Poder mofarse un poco Los cosas es súper barato De verdad No es porracaneo Alice tenía una fobia La oscuridad Quería estar dentro Con la luz encendida Antes de la puesta de sol Eso No tiene una antipiratería Que digas tú Hostia puta Ya que en verdad No te va a molestar No te hace ninguna putada Que Alan lleve un parche Para mí es más interesante O gracioso Que tú Vamos ya Hace un rato Lo estaba riendo de él Bueno a ver A ver cómo es por dentro Venga Qué oscuro está Hace falta luz Sabrás conectar la electricidad Cariño Hola ¿Hay alguien? ¿Dónde le he hecho esto? ¿Pudo ser visto? No 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 Pero ahí que estaba por fuera Eh termo Pues A la gama Los invitados a la fiesta del venado Ya han empezado a llegar Acabo de trapezarme con uno en el transbordador Un artista famoso Para ver Por ahí no Ahora vamos con las llamadas Hasta se encabe En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Zane Nunca había oído hablar de él Tengo que encontrar un cuadro de luz Vamos a subir Por un momento Volví a sentir la misma opresión de mi pesadilla en el transbordador No me lo esperaba Eh Fijaos en las Tiras Que hay un 5 Tenía que ver un cuadro eléctrico o un generador en alguna parte de la isla La cabaña era como una cápsula del tiempo de los 60 Incluso de antes Joder De verdad me llevo un susto Ah bueno también deciros que Hemos pasado de tener 5 pilas Cero Después de ver a la mujer Seguro que hay una caja de conexiones a un generador dentro Recovertizo ese La isla había sido escenario de una historia de amor Tal vez pudiera volver a serlo Estar aquí en el lateral Había un viejo generador conectado al cable de suministro Ah bueno Perfecto Ya hay luz Buen trabajo cielo Voy al baño y deshago las maletas Bien Miraré por la ventanilla Claro Disfruta Era un lugar muy hermoso Me dije que allí podría descansar Dormir Y olvidarme del trabajo Y pensé que podríamos ser felices Alba Dormir Luego con Alice De verdad me estado durando el mal rato de De Del susto Alice ¡Alice, cariño! Estoy arriba. Tengo una sorpresa. ¡Oye! ¡Oye follas, carcamal! A ver. ¡Eh! ¡Oye follas, carcamala! Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. ¡Ve a ver! ¡Hija de puta! Calienta braguetas. Vale. ¿Qué hay? Llega ahí y no vea. Déjame calle. ¡Sorpresa! ¡Alice! ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión. Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría a... ¡Joder, Alice! ¡Tú! Todos intentáis... ¡Eh, eh, eh! Escúchame al menos. Hay un médico en el pueblo. El Dr. Harman. He leído un libro suyo. Tiene una clínica aquí. Ya ha tratado a otros artistas. Tal vez... ¿Quieres meterme en una clínica? ¡No! ¡No es eso! ¡Es... Seguramente nada, tía. ¡Alan! ¡Basta! ¡Déjalo! ¡No quiero oírlo! ¡Joder, Alice! ¡Me cago en la hostia! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba tiempo para pensar... ...a solas. ¡Maldita sea! ¡Esto! Miren... ¿Alice? ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan, no! ¡Alan! ¡Alan! Pues me estoy olvida que me había llevado a otro susto. Oh no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alias! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche Sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra No era capaz de recordar cómo había acabado allí Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie Entre las cosas de Alice había un libro The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Harman Al ver el libro recordé la pelea con Alice Me disgusté, tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada La gasolinera era mi mejor opción Tendrían teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque Un poco más y ya cortamos ya que a partir de aquí empieza... Mierda Espero que te hubiese dejado todo rico campeón, si no te vas a comer un chusco Y luego vamos Por qué mal rato, en serio Yo estoy en esa situación y me tiro con el coche Digo eh, trae que ante el pache Hasta luego Hola, ¿hay alguien ahí? Ahora que he visto esto, os voy a decir, hay una película que se llama Número 23, que os recomiendo que veáis, no tiene mucho que ver con él, sino que tiene que ver con amnesia y demás, que es lo que le está pasando ahora mismo a Alan Wake. Así que yo os lo recomiendo, yo os recomiendo esa película igual que fuera este juego, aunque voy a tener un juego que sea malo. Bueno, Vikings Battle for Asgard era un poco chulo, pero no lo puedo ver. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. Soy el rey del mundo. ¿Hay alguien ahí? He tenido un accidente. Un par. Ok, a ver. ¿Eh? ¿Eh, tú? Si usted no llega, hemos sufrido un accidente. Necesito ayuda. Necesito... Mira quién es. ¡Fightfalls! ¡Joder! ¡Karl está aquí! ¡Encantado de conocerle! ¡Al realizar la reserva se exige el pago de una señal no reembolsable! ¡Es lo justo! Me cata. ¿Eso es lo justo? ¡No! ¡Joder puta! Tornar a la cabaña No veas, eh Eh, lo iba a decir yo Energizer Vale, solo esta esto Pilas, pilas, tenemos ya 6 Bien Durante su estancia, les recomiendo que puede el Nautic 1 Si Oficina del sheriff de Bright Falls, puedo ayudarte Los beneficios están verdaderamente robados Podrá matar los datos Mierda ¡Abre! 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 No era un video de los míos, eh. Hay que encender esto rápido. Es una cosa real para afectarme. En el bosque oscuro era el último lugar al que quería ir, pero no había elección. Debía llegar a la gasolinera. Ven a mi con eso, mierda. Eh, siempre que veis cajas de estas, abrid las que suele haber munición y pilas. Eso es verdad que tengo un... un balde, pero con eso... ¿Qué coño fue eso? ¿Verdad? Da mal rollito, da mal rollito Cuando vi el río allá abajo Algo hizo clic en mi cabeza Me di cuenta de que tenía que encontrar La forma de cruzar No quería ni mirar al agua Ya no es ni por el Atacar con la luz, sino Para centrar A ver si Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí me he dado un mal pro eh Bien, sigamos. Entra con tu, bueno, con tu primera responsabilidad. Área... Es que un log puede ser esto, un tronco. Área de... de apilamiento de tronco será. Si os fijáis... Joder... No, que... oh, ya podemos llevar más munición de revolver. No había electricidad. Tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte. Si, en la zona donde está... Con más oscuridad... Joder... Encima niebla, acá... Corre... Venga... Hoy estoy un pirata con mucha precisión. Venga... 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 Vale, con eso ya se puede encender eso, ¿no? Sí, le tenemos un punto... Hay que poder colarnos... Y aquí no hay nada... Vamos a ir corriendo, ya que... Tendremos suficiente tiempo Nada, hacemos una cosita más aquí ya, ¿sabes? A ver, pasar Bueno, he equivocado con trepa Es que al final llegaré a la gasolinera, creo que ya está muy cerca Uy Radio Acabo de salir para tomar un poco de aire fresco Qué gran noche Seguramente ya os hayáis acostado casi todos Pero si seguís en pie Hacedme caso Salí irrespirado Vamos a pasar por un poquito Bien, ahí está la gasolinera La gasolinera ya estaba cerca Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad Una vez lo sabía ¿Qué? Hola De los mejores perritos del estado El revienta barrigas Es el mejor Sin discusión El monstruoso El segundo El famoso El tercero El tercero Esto aparece que viene con la espalda lace ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh, hijo de... ¡Vuelve, amigo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Veis? La escopeta está muy bien. La cosa es... Juego a munición. Bueno, vamos, 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 vamos... ¿Por dónde...? A ver, ¿por dónde hay que ir? Por allí, ¿no? No tengo nada más. Si, lo que es Administración y Llamas del Fuego también está muy lograda, es decir... está en una zona en la que el mal está posiguiendo a la gente y demás y hay mucha niebla, la luz está contada ¿Qué nos queda para la salida? Creo que no nos queda mucho pero ya llevamos mucha No te vuelvo la ensalada, alguien como yo necesita comida contundente para aguantar el día ¡Vamos! 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 Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para progresar el futuro Si hemos abierto esto, para nada Bueno La corrupción amplia del coche no es tan fácil y seguro como podría pensarse Puede ser peligroso y requiere paciencia ¡No! ¡No! ¡Aún con esta prueba que el otro El motor da ¡No! ¡Aderabientas sobre el motor de plancha! ¡No! ¡Fatal! ¡Faz! ¡Organ! ¡Arllamos! ¡No! ¡ồi…. ¡No! ¡Para! Patrons! ¡Acabe de las armas! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ...y... ...a pastar. El cuerpo de Staki desapareció sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas. Siempre que lograra llegar vivo a la gasolinera y encender la luz. A ver si se da un punto de control. Sí. Lo voy a dejar aquí ya que... ...ya llevamos, bueno, típicos minutos. Así que bueno... ¡Ah! No le podemos ver la cara, qué pena. Que le voy a enseñaros otra vez Pache. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que si... ...se te viene alguna serie en el canal y queréis que alguno de los vicios esté... ...pues en el último vicio, es decir... ...en este caso éste. ...de que... ...pues mira, a mí me gustó mucho el Vinaidomain. ¿Cuál Vinaidomain? O me gustó mucho los planes. Pues los planes, verdad, es difícil. Así que... ...eso, si queréis algún juego... ...o decir, pues me gustaría verte jugando... ...el siguiente vicio el X juego. Pero si no, me voy eligiendo yo. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo... ...y hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!